¿Qué es el software libre? Es una ley que norma la contratación de servicios de computación por parte del Estado, ¿cierto? Sí, bueno. ¿Cómo se llama la ley? La ley se llama ley de infogobierno. Se llama ley de infogobierno porque nada más tiene que ver, fue un término que inclusive nosotros acuñamos. Existe el término de gobierno electrónico, o e-government en inglés. Y nosotros queremos acuñar, más o menos haciendo una gran discusión, un término que se llama infogobierno. O sea, uso de las tecnologías de información en el gobierno. El tema del software no es una ley de software. El software es una herramienta más, como la electrónica, como el hardware. Es una herramienta más para que nosotros podamos usar estas tecnologías y hacer más transparente la función pública, hacer más eficiente la función pública, mejorar los servicios al ciudadano dentro de la gestión pública, garantizar, por ejemplo, garantizarte a ti o a cualquier persona natural o jurídica que a través del uso de las firmas electrónicas pueda acceder de forma remota a los servicios del Estado, de las firmas electrónicas y los certificados digitales. O sea, tú llegas aquí en tu computadora, en internet, metiste tu cédula de identidad, esa debe traer el chip. Incluso estamos estableciendo que la cédula de identidad traiga el chip con la firma electrónica. Entonces tú llegas, agarras, entras y tú puedes hacer cualquier tipo de gestión. Inclusive, hablando de la firma, tú podrías en principio firmar por internet. Y con mucha mayor garantía de confidencialidad, si es el caso. Porque tú podrías llegar y cuando tú utilizas... Por ejemplo, cuando estábamos hablando ahorita de la lista de Tascón, uno accesaba por la cédula de identidad. Si se tuviese, por ejemplo, la firma electrónica, el certificado digital, no hubiese existido el acceso universitario, sino la persona que entraba era él y sólo él o ella. Es decir, yo... O sea, sólo podía buscarse a sí mismo. Sólo podía buscarse a sí mismo. Yo no podía buscar, por ejemplo, averiguaba tu cédula y la metía. Ah, mira, firmó. No, sino que yo entraba con mi firma digital, entraba yo y revisaba. Ah, mira, firmé. Bueno, está bien, firmé. O no firmé y aparezco. Ah, mira, estoy apareciendo allí. Hay quienes dicen que eso se soluciona. El rollo de la intención de voto, la inclinación política de las personas, que queda al descubierto en la solicitud de referéndum revocatorio, lamentablemente colocando dos procesos electorales prácticamente, que es la convocatoria a un pre-referéndum en el que acuda la gente y diga si quiere o no la convocatoria a ese referéndum revocatorio, pero sin firmar nada, que quede, digamos, allí... Sí, pero entonces... Aunque también se sabría que los que van... Sí, pero entonces no queda registro, no queda registro de la persona que va. Entonces podrían llegar los convocantes o cualquier ente, como no queda registro de nada, entonces, ¿cuáles son los libros electorales? No, pero queda registro de quien va, de pronto los que se entendían que sean esos referéndum. Bueno, por eso parece que la persona que va, entonces va a pedir referéndum. Entonces es lo mismo, y al quedar registrado, si quedó registrado en un libro electoral, igualito definió que... Salvo que lo coloque junto con otra elección. No, yo pienso que nosotros tenemos que ver la figura del referéndum revocatorio, o sea, la convocatoria del referéndum revocatorio, ver cómo se compromete a los actores políticos a todo nivel, a los niveles comunales, a los niveles parroquiales, municipales, es decir, que sean, por ejemplo, los concejales, los miembros de Juntas Parroquiales, los que están identificados políticamente ante las comunidades, los que convoquen, los que convoquen, y por supuesto, ya en el referéndum participan todos los ciudadanos, pero tenemos que proteger de que el ciudadano común, el que no se mete en política, que de repente tiene una opinión, que de repente tiene una decisión, protegerlo de que no vuelva a ocurrir las cosas que ocurrieron en la convocatoria. Eso hay que revisarlo, seguramente para el otro año nosotros vamos a hacer una revisión, yo creo que debemos hacer una revisión constitucional, una reforma a la Constitución, pienso que debemos revisar eso. Ok, nos desviamos nuevamente del tema, ahora fíjense que aquí estuvo... Es que la política, que pasa es que la política es... Llama mucho la atención. Pero fíjense que el exministro Pérez Martí planteó aquí una serie de objeciones al proyecto de ley que están discutiendo ustedes ahí en la Asamblea, él sostiene que están prácticamente eliminando, va y paseando el decreto presidencial que obliga al uso del software libre en el Estado. Bueno, es que eso lo puede hacer, la ley está por encima del decreto. La ley ha sido muy debatida, ha sido muy discutida. Ahora, bueno, yo respeto mucho las posiciones de todas las personas que han participado, esta ley ha sido muy, muy, pero muy discutida, ha sido muy consultada. Nosotros de hecho hicimos en esta ley, y ahí participó Felipe Pérez y su gente, participaron dentro de esa como representantes de un sector, participaron allí, invitamos a Microsoft, invitamos a IBM, invitamos a los ministerios, invitamos a todo el que pudimos invitar, y creamos unas mesas de redacción, donde participaron, donde nos sentamos como un salón de clases, y empezamos a discutir artículo por artículo, y las propuestas de redacción y las discusiones, y fue interesantísimo. ¿Es verdad que usted sacó del salón a Pérez Martín? Sí, era una oportunidad, pero no fue por ningún problema de fondo, sino por un problema de forma, una falta de respeto a la dirección de debate, que no, eso ni siquiera la Asamblea Nacional, nosotros los diputados, tenemos que respetar la dirección de debate, si no podemos ser sacados del recinto parlamentario, del salón de sesiones, porque estamos saboteando el funcionamiento de la Asamblea Nacional, eso está previsto inclusive en el Reglamento Interior y de Debate. Ahora, ¿usted es enemigo del software libre? No, para nada, nosotros de hecho estamos reivindicando. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Ernesto? Aquí no hay software socialista, ni software comunista, aquí hay dos modelos de negocio. ¿Qué son ambos, son capitalistas? Mira, IBM, que yo sepa, IBM no es ninguna empresa socialista, ¿no? IBM reivindica y dentro de su modelo de negocio está el software libre. Plataformas que ellos están instalando, ellos están utilizando sistemas operativos, Linux, por ejemplo. Que yo sepa, IBM en su modelo de negocio no tiene planteado para nada la cooperatividad, la solidaridad, sino es una empresa que fija un modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio? Felipe y su gente, por ejemplo, yo lo repito, lo respeto muchísimo, pero ellos tienen, Ricardo Struder es una persona muy cercana, Felipe, del mismo grupo. Ellos tienen un instituto que se llama el ICEIT, que es uno que queda por ahí por la Trinidad. Inclusive, en una oportunidad me reuní con ellos allí, no sabía que ese instituto era un instituto de formación. Ahora, ellos venden cursos para la formación en software libre. Por ejemplo, el curso de usuario Linux cuesta 589 mil bolívares, 20 horas de clase. El curso OpenOffice, que serían los dos programas para tú equipararte a lo que es Windows y el Office, cuesta 578 mil bolívares. O sea, más o menos, 1.150.000 bolívares para formar a cada persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el negocio del software libre? El negocio del software libre no es vender el software. El negocio del software libre es el aprendizaje, es decir, la enseñanza, el proceso de enseñanza del uso de esa tecnología, el servicio y la asesoría. Es decir, la utilidad en lo que es el concepto del software libre viene después. En el software propietario, la utilidad es vender un paquete completo donde tú vas a tener la menor cantidad de servicios posteriores porque a ellos lo que les interesa es venderte la licencia y que tú consigas en el programa todo lo que necesitas. Si, por ejemplo, vas a instalar una impresora, tú vas a buscar la impresora y la consigues allí. Si tú vas a conectarte a internet, es mucho más fácil porque lo que persigue es que tú tengas menos servicios posteriores. Estamos hablando de Microsoft. No, no, software libre y software propietario. Entonces, son dos modelos de negocio. Entonces, el grupo de Felipe, ellos tienen un negocio, inclusive ellos le dan curso a PDVSA, no los critico. Pero partiendo de este principio, si a mí me cuesta formar a cada funcionario en un millón ciento cincuenta mil bolívares, estamos hablando que si va a formar un millón de funcionarios en la administración pública, estamos hablando de un millón de bolívares, más o menos. Más de un millón, un millón ciento cincuenta millones de bolívares, ciento cincuenta millardos. Bueno, pero no necesariamente porque podría formarse uno, un instructor que a su vez lo haga gratuitamente al resto, ¿no? Bueno, pero el principio es que se están formando así, pues. PDVSA se están formando así. En el Ministerio de Educación se hace de manera diferente. En el Ministerio de Educación tienen un desarrollo bien interesante de sus propios sistemas. Ellos son autónomos. O sea, es un principio. Nosotros, por supuesto, reivindicamos los principios del software libre y lo estamos reivindicando en la ley. Ahora, lo que no vamos a permitir es que se le imponga al Estado como una gríngola. Te vas por aquí y no puedes irte para ningún lado. O sea, lo que no puede hacerse, en su criterio, es prohibirle al Estado que adquiera equipos con programas con software de Microsoft o de Macintosh y otras empresas. Mira, lo que nosotros podemos, primero, que el Estado se le garantice que utilice para su funcionamiento lo que necesite. Ahora, eso tiene que tener unas características. Las características las definimos y se orientan hacia el software libre. No decimos software libre, no utilizamos el término software libre porque inclusive el término software libre ya está acuñado como un firma comercial. Si no, sus características, por ejemplo, nosotros exigimos que Microsoft, si va a venderle al Estado, abra los códigos, los códigos fuentes, todos. Él decía, decía Felipe Pérez, que ok, le obligan a abrir el código pero les impiden reproducirlo. Bueno, no es que nosotros estamos, eso, que se reproduzca, que se modifique, que se use para cualquier propósito. O sea, que yo pueda agarrar el programa Word, por poner un ejemplo, pueda modificarlo en su presentación y en sus utilidades. ¿Eso lo va a permitir Microsoft? Bueno, no sé. Eso sería cuestión de negociación de parte del Estado, si lo hace y si Microsoft cede. De repente el paquete del Estado es apetecible o no es apetecible. Eso es parte de la negociación. Lo que es interesante es lo que está ocurriendo. Esta competencia, inclusive ellos han criticado mucho que nosotros utilicemos competitividad. Nosotros tuvimos una discusión, inclusive lo eliminamos, no sabe que está en otro artículo. pero, por ejemplo, la ley de licitaciones, que es una ley de la República, es competitividad. Cuando nosotros hablamos de la ley de licitaciones, hablamos de competencias, entre unas y otras empresas, con unas características, con unas capacidades técnicas, pero es una competencia. La ley de licitaciones regula la competencia entre unas empresas, buscando el mejor precio. Inclusive, Luis Velázquez, la sanción de Luis Velázquez que hicimos fue por violar las ley de licitaciones. Fíjese que, yo le decía a Pérez Martí, si detrás del software libre no hay intereses también económicos. Y le hago la misma pregunta a usted, detrás de esta ley, detrás de estas previsiones, no hay un interés económico de las grandes, digamos, corporaciones, como la Microsoft, la Mac, los software propietarios en la ley. Esto es una presentación de un software libre. Yo lo instalé, por cierto, porque yo tengo algunas computadoras en prueba con software libre. Esto se llama Ubuntu. Esto es una presentación que han sacado millones. ¿Quién saca esto? Los pobres del mundo. Nosotros lo sacan las corporaciones. Nosotros estamos al frente de la lucha entre software libre y software propietario. Es una lucha corporativa de grandes corporaciones transnacionales. IBM, Linux, Linux Tower, o el creador de la licencia Linux, trabaja para IBM. Ahora, allí hay una comunidad del software libre, me decía Felipe Pérez, pues que allí comparten los avances tecnológicos, los problemas los resuelven en conjunto y están disponibles por prestigio de cada uno de los ciudadanos. Sí, también cobran por eso. O sea, también cobran y cobran bien. Es decir, no es que estamos hablando de un grupo de personas altruistas que llegaron a PDVS a resolver el problema de los sistemas de PDVS y cobraron un pequeño sueldo. No, son millones, estamos hablando de miles de millones. Te estoy diciendo que nada más la formación que está prevista, la formación de los funcionarios públicos, estamos hablando de 1.125 billones de bolívares. Del otro lado también hay billones los que quieren vender su software propietario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros establecemos? Por eso es que yo no entro en discusión con Felipe, que Felipe vaya a discutir con Microsoft, que ellos andan, Felipe anda en un negocio y Microsoft anda en otro y de repente pueden traer a la discusión a los fabricantes de software nacional, a LULO o a Sainz, el de Maracaibo. Los pueden traer para acá y pueden ponerlos a discutir ellos porque ellos tienen modelos de negocio diferentes. Yo no. Yo estoy viendo como ponente de una ley lo que se está presentando. ¿Qué es lo más interesante para el Estado? Hay una competencia por el por 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 el predominio Por la capacidad de compra que tiene el Estado. No, no, no. Por el predominio dentro del mercado. Más que la capacidad de compra del Estado, yo creo que lo que le preocupa más a Microsoft es que nosotros vayamos a escoger ya la plataforma libre y dejemos por fuera a Microsoft porque es una mala propaganda para ellos y si eso funciona es muy mala propaganda para ellos. Entonces se genera una competencia por los mercados entre estas grandes corporaciones que utilizan estos sistemas y estos modelos de negocio diferentes y eso es lo que el Estado tiene que aprovechar. Como ellos están en una guerra en una guerra económica en una guerra de mercados aprovechemos como Estado aprovechemos esa competencia y las facilidades que puedan empezar puedan estar dando para sacarle el mejor provecho a nosotros y a nuestro sistema. Perfecto, mire, ya le voy a decir hasta luego y no adiós porque ya me están haciendo señas. El tema por supuesto que Piqui se extiende y hay muchas llamadas al público también. ¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Cuándo entran a plenaria? Nosotros ayer llegamos a la mitad de la ley en la comisión estamos haciendo la segunda discusión en la comisión un trabajo bien lento pero un trabajo bueno que se está haciendo con todos los diputados con Daniel Hernández con Rodolfo Sanz con todos los diputados de la comisión con Ricardo Capella entonces estamos aportando para ya sacar el mejor el mejor proyecto para llevarlo más o menos en 15 días pienso que estemos introduciendo la plenaria. Mira una persona que no se identifica dice en San Vicente de la Revancha que es parte del circuito que no hay médicos ni barrio adentro ok eso está en el circuito suyo ¿no? si es una parte bellísima de montaña Hermes Escalona de Huigüe dice ¿cuál es la ventaja en que el presidente no se retire de sus funciones o que participe en la campaña electoral? bueno es que esto es por el debate de si el tribunal supremo decide que en sala constitucional decide retirarse o no al presidente y también Manuel Rosales del Zulia ¿no? es el mismo caso si tiene que retirarse o ambos pueden también quedarse Ernesto Winkel Johan desde la Campiña salió hoy en el nuevo país que Lina Romba va a escribir en ese diario ¿cuál es su opinión? bueno no es que salió hoy nosotros mostramos hace dos días ¿no? que comenzó a escribir Lina en el nuevo país le piden opinión a Tascón eso es su decisión Martín de Freita de Caracas súmate es una institución suprapartidista financiada por un gobierno extranjero es absolutamente ilegal es correcto María Antonieta Tavera desde Guatire besos caramba besos a los dos y gracias a la lista de Tascón hemos detectado muchos saboteadores dice ella señora Lourdes Quijada de Caracas ¿dónde se puede hablar con Luis Tascón? y le dejan un número telefónico Mercedes Zamora de Juarena felicitaciones están haciendo un gran trabajo profesor Doris Petit en la diagena necesitan una audiencia necesitan una audiencia con Tascón Laura Chacinde de Maracaibo ¿cuándo van a aprobar la ley de tarjeta de crédito? ahí estamos en eso también ahorita vamos inclusive para la próxima semana un anuncio que vamos a hacer una discusión estoy buscando la información sobre el problema una estafa que se viene haciendo a los usuarios del celular el redondeo eso es que tú llamas cinco segundos y te cobran un minuto eso es que llamas un minuto un segundo y te cobran dos minutos vamos a hacer una denuncia bien seria estamos buscando los datos pero eso va ok Elimena Sosa desde o Elimena Sosa desde Catia ayer acudió al Mercal de Catia calle Panamericana están atendiendo vendiendo el kilo de azúcar a perdón unidad unido a un cuarto de kilo de café a Bolívar es tres mil si no compras el café no te venden el azúcar el dueño del establecimiento manifestó que está viniendo así desde los depósitos de Mercal vamos a precisar eso una denuncia si vamos a Rosario Agreda Col desde Caracas lastimosamente aunque él no tenga responsabilidad los organismos empleadores si utilizan esa lista para impedir que cualquier persona ingrese en la administración pública y le deja un teléfono Rafael Ricardi desde Baruta aquí en Baruta hay personas que todavía discriminan usando la lista de Tascón Luis Rafael Hernández desde El Valle hice un curso en Linux en el ISEIT y la calidad de enseñanza del único instructor es muy pobre y no alcanzaron las 20 horas de entrenamiento Gisela Bolívar desde La Candelaria el diputado que se ponga de acuerdo con Felipe Pérez para que entre ambos que son muy inteligentes logren un excelente resultado y con esto terminamos un mensaje final de Luis Tascón bueno lo que te está diciendo y otra cosa que quería puntualizar lo del costo global el costo global es precisamente una discusión que no impone Microsoft eso nosotros lo desarrollamos los dos se venden como lo mejor y lo más barato bueno o sea cumple con ciertas características que nosotros estamos estableciendo estamos reivindicando los principios del software libre pero aparte de eso no le vamos a dar una luz verde para que ninguna persona perjudique el Estado y perjudique los recursos que son del pueblo venezolano que lo que se vaya a utilizar lo que se vaya a comprar sea lo mejor y que realmente llene la expectativa de que garanticen nuestra soberanía nuestro desarrollo nacional nuestro desarrollo endógeno estamos haciendo una ley para hacer un nuevo Estado para revolucionar la función pública para que se acabe aquel maltrato del ciudadano para que interactúe de manera directa el ciudadano con la administración pública para que nosotros avancemos con el uso de la tecnología y la información eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo vamos a lograr lo vamos a conseguir vamos a lograr los objetivos pero por supuesto dispuestos a escuchar a quien haya que escuchar para lograr el mejor proyecto la mejor ley para la república porque esta ley si los principios que están establecidos en ella se cumplen nosotros vamos a tener efectivamente una revolución y una de las herramientas fundamentales para luchar contra la burocracia que eso si es una guerra a muerte que nosotros tenemos que tener y contra la corrupción que es otra guerra a muerte que tenemos que tener bueno y Tascón si tiene que reunirse con la gente de Microsoft o de Linux tendrá que hacerlo aquí en Venezuela porque en Estados Unidos no puede le retiraron la visa norteamericana ah si si eso fue un honor que me hizo el gobierno norteamericano realmente cuando la canalla llora por ahí voy bien voy bien cuando los Estados Unidos me dijo te quito la visa realmente no me la negó me la quitó yo eso fue un yo sentí una emoción gigantesca por ese 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 honor que se me hizo porque definitivamente entonces lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien la lucha antiimperialista que yo particularmente he venido realizando mi opinión antiimperialista ha varido pues porque les ha les ha causado algún efecto les ha causado algún algún mal algún daño no sé si en Puerto Rico no sé si fue cuando traje el video del FBI cayéndole a golpe a los periodistas puertorriqueños pero efectivamente ha hecho algún efecto en el gobierno norteamericano y y me eliminó la visa lo cual me llena de honor y de orgullo ok gracias Luis Tascón vamos a hacer una pausa al regreso vamos con Marcelo Larrea él es ecuatoriano y es candidato presidencial en su país luego vamos a estar conversando con el presidente del instituto nacional de canalizaciones quien es Wolfgang capitán de Fragata hola y